Te vamos a disfrutar y exprimir y bueno, tenemos a Quincho gracias a la colaboración de estos dos señores que son unos cracks del Shopify como son Héctor Merodio y Felipe Gópez Medez Pallete de OH Digital que es una agencia de desarrollo de Shopify. Héctor, Felipe, muchas gracias por estar con nosotros y por conseguir esto, conseguir que podamos hablar hoy de Shopify a saco. Gracias a ti, Corti, un placer. Hola a todos, gracias. Nada, los que nos estéis viendo en directo, lanzad las preguntas que queráis en Ask a Question porque podemos irlas resolviendo al directo. Pocas veces se tiene la oportunidad de tener a tres cracks de Shopify delante para preguntar muchas cosas que queréis, pero vamos a empezar un poco entendiendo un poquito de dónde venís cada uno de vosotros. Primero, Quincho, viendo tu LinkedIn y tu experiencia en la leche, ¿no? Has estado en sitios como Airbnb, has estado en fondos de inversión. Cuéntanos un poquito todas tus andaduras por el mundo digital hasta ahora que has llegado a Shopify. Ok. Vale, yo empecé, yo soy publicista de formación, o sea que soy un poco un accidente en el sector. Empecé trabajando en varias cosas, en agencias de publicidad, etcétera. Y yo creo que mi incursión al mundo digital empezó cuando empecé a trabajar con un colega en Bilbao, soy de Bilbao, en una startup. La verdad es que levantamos dinero de un family office en Bilbao y nos lo pulimos muy, muy rapidito, demasiado rápido igual. Pero esa experiencia, aunque fue muy cortita, me enamoró. Me enamoró y me di cuenta de que no quería trabajar en publicidad y que quería hacer startups y quería trabajar en tecnología, etcétera. Y nada, después de una temporada haciendo cosas diferentes, después de la startup, tuve la oportunidad de trabajar con la que es ahora head de e-commerce de Inditex, que es María Fanjul, y con Bernardo Hernández, que es una persona conocida en el sector, que lanzó Twenty, Idealista, etcétera, en un fondo que había montado y, bueno, era fondo aceleradora y consultora de innovación. Y la verdad es que yo creo que ese fue un poco el punto de inflexión de mi carrera porque, aparte de hacer contactos buenísimos, aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tenía exposición a proyectos muy interesantes y, bueno, fue una época muy chula. Después de un año y medio, tuve la suerte de enterarme de que Airbnb aterrizaba en España. Estaba enamorado de la empresa y, bueno, de una manera o de otra me hice un hueco. Y, bueno, las cosas fueron bastante bien. Empecé trabajando en la parte de traer nuevos anfitriones, gente que está alquilando su apartamento, y, bueno, pues las cosas fueron bien. Me ofrecieron un puesto en Miami para abrir Latinoamérica. Estuve ahí dos años y de ahí me mandaron a San Francisco, que es donde están los headquarters, a lanzar un proyecto nuevo con un foco específico en México, que es un mercado prioritario para Airbnb. De ahí, después de seis años, me apetecía un poquito más de mambo y un colega de Airbnb estaba en una startup en Nueva York. Me invitaron a entrar en la empresa para encargarme de expansión internacional después de una ronda de financiación muy chula con Google y con algunos fondos muy chulos. Y, nada, estuve un año y medio ahí. Experiencia durísima, aprendizaje brutal. Y, nada, después de un año y medio, tocó la puerta a Shopify y es otra empresa a la que puedo decir que estoy bastante enamorado. Y, bueno, yo y mi mujer, que estábamos ahí en Nueva York, viviendo, pensamos que era una buena oportunidad para volver. Y aquí estoy desde octubre. Es un poquito mandadura. Ole, bueno, lo has dicho muy rápido, pero pedazo, pedazo de experiencia. Y hubiéramos pillado algunos parte del recorrido. Voy a aprovechar. ¿Algún aprendizaje que sacaras en tu etapa en Airbnb y otro en esa startup que estuviste después? Esa experiencia dura, ¿no? Para aprender, tener aprendizajes tuyos. Airbnb, aprendizajes, lo que pasa es que Airbnb es una empresa muy especial. Porque yo cuando entré en 2012, la empresa crecía orgánicamente, crecía sola. El concepto era tan bueno que no había que hacer mucha historia para que creciese. Aparte, se juntaron un poquito el hambre con las ganas de comer, post-crisis o en medio de la crisis. La fórmula funcionó súper bien en España, en Latinoamérica y en todo el mundo en general. Aprendizaje que me lleve Airbnb, igual es un poco más personal que técnico, pero yo vengo de estudiar publicidad en Bilbao. Soy una persona muy sencilla y me tocaba trabajar con gente que venía de Harvard, que había estado en consultoras top, McKinsey, Bains, etc. Para mí fue muy interesante ver que hay gente que tiene backgrounds muy buenos, pero que si realmente te interesa algo y le pones ganas, puedes trabajar mejor que mucha gente con una formación brutal. Y que justo además internet es un sector en el que sí que hay esa permeabilidad de que gente talentosa pueda subir en una organización. Y para mí fue, no me lo esperaba. Trabajé muy duro, tuve mucha suerte también, pero me gustó ver que no hace falta ir a ninguna superescuela ni trabajar en una superempresa para que te vaya bien. En la startup de Nueva York, es que aquello fue Chechenia, si te soy sincero, porque la parte de productos se llevaba en Shanghái, la parte de negocios se llevaba en Nueva York. Y al final ese matrimonio no funciona muy bien porque en Asia la concepción que tienen del producto y de cómo se trabaja, etc., como que no tiene mucho que ver con cómo pensamos y cómo trabajamos en Occidente. Lo que me lleva también a un aprendizaje que aprendí en mi primera startup y es que los equipos de desarrollo tienen que estar muy cerquita de negocio y externalizar temas de desarrollo de negocio no suele ser muy buena idea. La primera startup en la que trabajé se murió básicamente porque no, a ver, estoy diciendo esto y me estoy dando cuenta de que al final en el entorno de Shopify, por ejemplo, es muy necesario y es muy recomendable trabajar con empresas externas que te pueden echar un cable para arrancar rápido y sobre todo para empezar algo muy complejo, ¿no? Pero que producto y negocio tienen que trabajar muy, muy de cerca y que si, poniendo el ejemplo de Shopify, si a una empresa le encaja trabajar con una agencia, que se trabaje muy de cerca y que no sea un encargo, sino que haya una relación constante y que no vayan por separado igual. Oye, buenos aprendizajes. Yo creo también al final lo importante es el core, ¿no? Es decir, oye, externalizar la parte de desarrollo de un Shopify puede tener sentido porque tu core está en el producto, lo que vende es tu marca y demás, pero si eres una empresa de tecnología, vamos, no puedes tener el core tan externalizado. Eso es. Y te puedo decir que, o sea, de ejemplos, por ejemplo, de empresas que están trabajando con OH Digital, hay relaciones muy, muy estrechas ahí con muchos merchants, ¿no? Y son como parte del mismo equipo. Y eso es a lo que me refiero, ¿no? Que producto y negocio tienen que ir muy, muy de cerca y que tiene que haber una relación muy fluida. Totalmente. Por vuestro lado, Héctor Felipe, contarnos un poquito qué es OH Digital, qué tipo de proyectos lleváis. Y también, aunque esté quincho, ¿por qué Shopify? O sea, porque vosotros lleváis, además os conozco, ya habéis mogollón de tiempo, volcaos en Shopify, quizás desde un momento donde no estaba tan claro que Shopify iba a ser lo que soy, ¿no? Porque a día de hoy yo creo que es una apuesta fácil, entre comillas. Pero cuando empezasteis vosotros, yo reconozco que yo no lo veía tan claro, ¿vale? Bueno, a ver, nosotros llevamos siete años, años o ocho, con Shopify, ¿no? Conocemos todas estas tecnologías, pero Shopify la verdad es que es con la que nos sentimos más cómodos. Y casi desde el inicio nos concentramos en trabajar solo bajo esta plataforma, que nos daba la ventaja que da a la mayoría de nuestros clientes, que es estar tranquilos. Teníamos en aquel momento, empecé a tener niños, y bajo Shopify pues hemos aprendido a que las cosas no se caen, las tiendas pueden vender un pedido al día o un pedido por segundo y todo fluye. Y eso nos ayudó mucho a ayudar a nuestro cliente fundamental, que es emprendedor, nueva marca, marcas nativas digitales que están en esa fase del market product fit famoso, ¿no? O de la fase de growth, según les pille, a que estuviesen también tranquilas con la tecnología y con nosotros. Entonces, no es un camino de rosas, mucha gente trata de comparar plataformas con Shopify y no es comparable, ¿no? Son cosas que no puedes comparar. Es como decidir en ir en un coche de combustión o en un coche eléctrico, digo yo muchas veces, ¿no? Son dos cosas distintas, aunque las dos sean capaces de llevarte de Madrid a Barcelona con un volante, un pedal, un acelerador y cuatro ruedas. El viaje es diferente. Totalmente. Felipe, ¿cómo habéis visto la evolución en los últimos años? ¿Qué era Shopify hace siete años y cómo lo veis ahora? Que imagino que casi son dos productos distintos. A ver, lo que es el core, como has dicho antes, lo que es el ADN, digamos, de la solución, que ya se ha convertido en un ecosistema, sigue siendo el mismo. Es decir, como bien decía Héctor, es acompañar y ayudar a emprendedores y nuevas marcas en tanto en la fase inicial como después en la de crecimiento, ¿no? En nuestro caso, y redondando lo que decía Héctor, el enamoramiento fue directo básicamente porque Shopify, y me gustaría recalcar en lo que es el ecosistema, ¿no? Cumple para nosotros lo que debe ser la tecnología, que es un facilitador. Es decir, no es un fin, es un medio, ¿no? Y básicamente eso es lo que ha seguido siendo desde el principio. ¿Qué ha pasado desde hace...? Yo creo que la compañía lleva ya unos 15 años, ¿vale? Que parece que pasan rápido, ¿no? Yo creo que son 15, 16 años. Por ahí. Nosotros creo que hacemos en septiembre 8. Es cierto que al principio, pues, nosotros ni siquiera nos planteamos el hecho de que no se estuviera usando porque para nosotros era obvio, ¿no? Es decir, luego ya, si eso, bajamos más a la tierra de qué tipo de modelo de e-commerce estamos hablando, ¿vale? Tanto por los actores como del modelo de negocio porque obviamente no aplica a todos, ¿no? Pero en donde nosotros nos movíamos y nos movemos lo tuvimos muy claro. ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, pues, digamos que facilitando cada vez más, parcela por parcela, el comercio, como dice Shopify, ¿no? Para cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Es decir, ha evolucionado de lo que es una tienda online, ¿vale? A un ecosistema de comercio. Y eso obviamente no solo abarca la parte online, sino también la parte online. Eso es, digamos, cómo está creciendo desde nuestro punto de vista. Corti, y por añadir una cosa que he gasto con Pablo que me parece interesante, es una pasada como el ecosistema evoluciona aquí en España y me parece que es de buen nacido ser agradecido. Y la verdad es que Shopify le ve mucho a OCH Digital en España por lo mucho que nos ha ayudado a hacer conocida la solución, a trabajar con merces importantes, a construir stores que son un ejemplo para muchos otros. Y hay muchos partners en España que nos han ayudado muchísimo, pero OCH Digital la verdad es que han hecho un trabajazo en los últimos años. Han hecho un trabajazo brutal y estamos súper agradecidos. Además de que nos encanta su trabajo, pero es una pasada lo que han hecho. Totalmente. Habéis hecho mogollón de meetups, de eventos y demás que tampoco ha habido muchos otros que hayan movido tanto como os habéis movido vosotros. Quincho, te voy a hacer una preguntita. Entras como country manager en España y esto da la sensación de que hay una cierta apuesta de Shopify por el país. Para entender un poco cuál es el posicionamiento de Shopify en España, es decir, cómo importante es España para Shopify y qué se pretende conseguir con tu cargo, ¿no? Con una persona de referencia. Que también se podría resumir en la pregunta que nos hacía Ibar y que así la pongo a Startup Soberín, que dice, ¿cómo vamos a notar que Shopify está en España? Ok. Súper buena pregunta. Al final, mi puesto es un puesto que tiene un poco dos fases, ¿no? La primera fase es un poco exploratoria de, antes de escalar cualquier país, cualquier empresa de tecnología, lo que tiene que hacer es entender si el producto está ajustado. Y la segunda cosa que tiene que aclarar es cuáles son las diferentes como canales de crecimiento que puede tener la empresa. Ya sea online marketing, ya sea relaciones públicas, ya sea un equipo de ventas. Entonces, yo estoy ahora mismo en esa primera fase de hacer un assessment de, ok, ¿qué es lo que necesita el producto en España y cómo vamos a hacer crecer en España Shopify? Por volver un poquito a otra pregunta que te has comentado antes, ¿por qué España es importante para Shopify? Bueno, a nivel de e-commerce, España es el noveno país del mundo. Noveno o décimo, depende del ranking que mires. A nivel de muchísimas cosas, ¿no? De transacciones, de volúmenes y como que geográficamente y a nivel internacional es un mercado que interesa muchísimo. Y España en concreto, al final Shopify ha crecido rapidísimo en los últimos años. Si ves, las cotizaciones en bolsa están justificadas porque hay un crecimiento detrás brutal. Y, bueno, esa historia de crecimiento tiene que seguir un poco manteniéndose, ¿no? Y, bueno, es un poco el por qué Shopify tiene interés en crecer internacionalmente, además de por dar un servicio de lo mejor posible a los mercados que tenemos en España, ¿no? Aparte, en España ha habido 2 o 3 personas que han estado cubriendo España en los últimos años y han hecho un buen trabajo ajustando el producto ya. Entonces, aunque hay muchísimas cosas que quedan pendientes por ajustar, a nivel de producto no estamos muy, muy lejos de cómo es el producto en Estados Unidos o en Canadá, que es donde nos estamos fijando para cuando vemos dónde tiene que estar el producto, ¿no? Entonces, es un poco esa mezcla de cosas. Y ya te digo que ahora mismo mi plan es hacer un assessment de qué falta, qué sería bueno tener, cómo vamos a crecer y qué necesitamos para crecer, ¿no? Y la siguiente etapa que espero que venga muy pronto es ir a Canadá a pedir recursos y darle caña aquí. Oye, buen plan. Sobre todo lo de pedir recursos. Ya te iremos preguntando. Sí. Una pregunta. ¿Tienes idea del número de e-commerce montado sobre Shopify en España? No sé si tenéis claro ese dato o… Sí, sí, sí. No, por supuesto que lo tenemos. No es un número que solamos compartir, pero solamos dar una cifra que es más de 10.000 ahora mismo en España. Vale. Y lo que pasa es que también tienes que entender que es un e-commerce, ¿no? Al final el espectro es muy amplio. Desde dropshippers hasta empresas como scalpers, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, es muy interesante también entender cuál es la distribución de esos más de 10.000 merchants. Pero sí tenemos más de 10.000 merchants y estamos creciendo muy rápido además. Oye, genial. Es un buen número. Aunque haya de todo un poco, con 10.000 cuando haces así seguro que salen cosas muy interesantes. Entonces, Héctor Felipe, por vuestro lado, también hay una duda, yo creo que suele surgir mucho sobre el mundo de Shopify. Shopify tiene un posicionamiento frente a otras soluciones y al final hay muchas soluciones. ¿En qué casos es mejor Shopify y en cuáles no? ¿Vale? Y siempre se puede decir, oye, pues para todos. Pero supongo que vosotros ya tenéis detectados, oye, mira, si tu empresa de e-commerce es de este tipo, te encaja muy bien. Si no, a lo mejor no se le encaje perfecto. ¿Qué nos podéis decir al respecto? Y también lo siguiente que os voy a preguntar es Shopify, Shopify Plus, en vuestra experiencia, ¿en qué casos es mejor? Porque también es una duda. A mí, por ejemplo, me lo preguntan mucho. Y entras ya en problemas de costes, de internacionalización. Contanos un poquito sobre esto. Bueno, voy a quitar esto. A mí me gusta decir que Shopify sirve para todas las marcas, pero no todas las personas están preparadas para trabajar sobre Shopify. Entonces, podríamos decirnos, si miramos a nuestros clientes, pues mayoritariamente se trata de nuevas marcas, emprendedores, marcas que están creciendo. Últimamente, por ejemplo, con The Hot Brand o marcas que están en un empujón hacia arriba y que no necesitan tener problemas de tecnología fundamentalmente en esa fase. Pero, como decía Quincho, por ejemplo, pues, Scalpers, que también nos hemos hablado con ellos en múltiples ocasiones o otras marcas del estilo, ¿no? Están metidos dentro del ecosistema o del entorno de Shopify, ¿no? Entonces, dentro del formato de, apretando o mirando en España, pues, puedes llegar a pensar que marcas con procesos complejos o con múltiples integraciones de desarrollos a medida, hechos por empresas propias y tal, me refiero a lo que es el mundo del RP, el CRM, ¿no? En esa conexión entre el e-commerce y todo lo que va hacia detrás o marcas que no están pensando hacia adelante, es decir, hacia la venta, sino más hacia las operaciones, hacia la parte de atrás, puede ser que Shopify, entre comillas, no sea tu solución, ¿no? Es decir, me preocupa más si voy a estar hiperconectado con mis proveedores de envíos y mi proveedor de compras que si voy a ponerme hacia la venta. Entonces, si empiezas así, pues, es probable que Shopify te chirríe pensando o teniendo en cuenta incluso los tiempos medios en los que puedes estar haciendo un proyecto de Shopify, que no tiene nada que ver con otras plataformas o con otras tecnologías donde te diría que aceleras de una manera brutal y a veces es el propio cliente el que no está preparado para estar en esto. O sea, hemos estado en proyectos relativamente grandes con marcas reconocidas donde de repente la gente que tenía que meterle mano para la integración con el RP y nosotros colaborar, decía, o sea, pues, que ya habéis acabado si todavía no estamos en esta fiesta, ¿no? Entonces, ese lado es importante, ¿no? Luego, la otra pregunta de paso, palabra a Felipe. Venga, Felipe, Shopify, Shopify Plus, ahí vamos a sacar ahí. Siempre, siempre Plus. Siempre hay que ir a por el tope, ¿no? Déjame, permíteme que redondí un poquito lo que acaba de decir, que es súper importante, ¿no? Entre lo que es los procesos, la tecnología y la gente, que en definitiva es la que está trabajando en los negocios y por qué Shopify. Nosotros somos, a nosotros las ideas nos encantan, las ideas de negocio, pero nos gustan mucho más los datos. Y con esto me quiero decir, las ideas son maravillosas para hasta que las lanzas al mercado, ¿vale? Y comienzas a aprender de lo que ocurre ahí fuera, ¿no? Pues, estás básicamente pintando un cuadro, escribiendo un libro o lo que se llama un plan de negocio. ¿Por qué nos encanta tanto Shopify en ese sentido? Porque te permite llevar esas ideas a la práctica de una manera muy rápida y validar tu modelo de negocio, como comentábamos antes, en un inicio y luego crecer y saber luego si tienes potencial de crecimiento. Muchas de esas marcas comienzan en Shopify, cualquiera de los 3 planes de estándar que quieren, ¿no? Que se llaman, ¿no? Ahora veis, Shopify y el France. Y terminan moviéndose a plus. ¿Qué criterios tiene que haber para hacer ese movimiento hacia arriba? Pues, hay un criterio que es claro que es el matemático, el sumario y restar, ¿no? Tú tienes tu inversión en infraestructura, tienes el retorno de tu negocio, ¿no? Y haces cuentas y te salen para ir subiendo de nivel, ¿no? Luego, si queréis, comentamos la facturación que tenemos estimada anual y demás para subir de plaza. Pero luego hay otro aspecto que es más difícil monetizar, que son las funcionalidades que se te van abriendo conforme vas subiendo el plan. Que son funcionalidades que no hay que cogerlas sin más porque sí, volviendo a mi broma anterior de siempre plus, ¿no? Sino que son funcionalidades que uno tiene que ser capaz de absorber de su empresa. Y me explico con un ejemplo, ¿no? A mí me va a servir de poco meter un transatlántico que me automatice todos mis procesos si yo no los tengo sistematizados. Es decir, si son procesos que yo no he vivido o no voy a poder sostener. Porque entonces aquello me va a salir el tiro, digamos, con la pilaza. Es decir, es una conjunción del dinerito, ¿vale? Y la funcionalidad. Y el camino a seguir, vamos, y de hecho es donde nosotros acompañamos, es muchísimos emprendedores y unas marcas empiezan abajo y terminan subiendo en el plus. A la vez que antes de entrar en el plus tienen varias tiendas de los planes superiores, por ejemplo. O una tienda del negocio principal en el plan superior estándar y el resto más abajo y van subiendo por un poco. Bien es dicho que una vez entras en plus, como sabemos, tienes hasta 8 o 9 tiendas que se llaman tiendas de extensión. Con lo cual el escenario es diferente. Vale. En esas cuentas que ha dicho que tenéis, ¿en qué cifras os manejáis para dar ese salto más o menos de facturación? La facturación anual creo que la tenemos puesta en 2 millones, ¿no, Héctor? El cálculo cuando te basas exclusivamente en ese valor. Si lo llevas únicamente al entorno de numérico, puedes decir que a partir de 2 millones deberías estar en plus. Sí. Ahí depende, por ejemplo, si esos 2 millones los estás trabajando en un único país o los estás trabajando en varios países. Igual puedes estar en un modelo o en otro, ¿no? También hay tiendas o marcas que arrancan directamente en plus porque tienen un plan de crecimiento previsto. Necesitan las tiendas de expansión, ¿no? Las tiendas de clon que te permite la licencia de plus. Están preparados para la automatización de ciertos procesos, los scripts famosos de customización del checkout. Bueno, algunas cosas que directamente saltan a plus o que vienen de otras tecnologías donde están acostumbrados a pagar cantidades mensuales altas, ¿no? O medias, porque casi no diría que son muy altas y les suena a chiste el no pagar por la tecnología. Dice, pues yo ya directamente pago y porque yo lo valgo me voy a plus. Que de esos hemos tenido unos cuantos, ¿no? Que dices, oye, pero es que no te hace falta, da igual, pero es que yo soy plus. No sea por dinero, joder. Y eso, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que cuando hablas ya también de conexiones, que a veces estas marcas arrancan con un proyecto de conectar contra un SAP, contra un Odoo, con algunas llamadas, la API que te da plus te permite velocidades más altas y tienes que ir directamente a plus, aunque no vayas a vender un call-in al inicio, ¿no? Entonces, eso también te condiciona. Pero, bueno, son escenarios diferentes. También es cierto que el modelo de Shopify es un modelo de SaaS, es un modelo en la nube, ¿no? Eso es un tema que, si bien aquí, por poner el ejemplo de España, ya lo teníamos más trillado o más inferiorizado, por ejemplo, en CRM, es más consensos y demás, en e-commerce, pues es algo que hemos tenido que ir aprendiendo. Con lo cual, pagar licencias de software as a service de una plataforma de e-commerce, digamos, de nivel superior, pues es algo que igual no se digería también hace 5 años y ahora ya, pues, independientemente de que estuvieses anteriormente con tus 800 servidores, equipo técnico y demás, pagando 8 veces más, ¿no? Pero es más bien un tema cultural, ¿no? Es decir, yo si lo pago, lo quiero aquí delante y le quiero dar manporrazos, ¿no? ¿Y qué es eso de la nube, no? Bueno, pues, eso es otro de los aspectos, volviendo a tu primera pregunta que ha cambiado en los últimos, digamos, 10 años, también aquí en España, por suerte. Oye, muy interesante. Nos habéis dado un buen repaso y yo creo que he respondido muchas dudas típicas de en qué momento me compensa. Bueno, vuelvo a quincho un segundo, ¿vale? Joder, es que yo a día de hoy hay una cosa que me empieza a costar que es definir qué es Shopify. Porque, claro, al final dices, vale, es un, para montar tu e-commerce, pero empiezas a ver todas las cosas que estáis haciendo, que si lector de tarjetas en Estados Unidos, que va integrado con el POS, toda la parte de logística, SOP, la nueva app que habéis lanzado hace poco. Pregunta directa, ¿qué es para ti Shopify, no? ¿Cómo empiezas tú a definirlo? Y cuéntanos también si quieres unos pocos números a nivel internacional para que la gente entienda la magnitud global que está alcanzando Shopify. Sí, a ver, al final internamente la nomenclatura que se utiliza es que somos una solución de comercio. Y solución de comercio conlleva la parte online y la parte offline, la parte de retail. Y sí, efectivamente, hay muchísimas líneas de, o sea, en el fondo se está matando un software que lo que quiere dar es servicio a un comerciante, ¿vale? De todos los tamaños y en muchísimos verticales diferentes. Tenemos desde la solución que todo el mundo conoce hasta soluciones de financiación para, lanzamos hace unos años Shopify Capital, por ejemplo, que no está disponible en España todavía. Que es una manera de financiar la operación de tu tienda, por ejemplo. O lo que has dicho tú antes del POS, del point of sale, hardware para poder vender en la tienda offline, ¿no? Entonces, sí que es algo mucho más integral de lo que la gente inicialmente se piensa. No es solo un software, sino que es una solución para el comercio. La segunda pregunta que me hacías era, por números, al final, bueno, pues Shopify tiene 15, 16 años. No recuerdo muy bien el año, pero es una empresa que ha ido creciendo, ha ido duplicando su tamaño en los últimos, o sea, desde que nació. Y ahora mismo estamos sirviendo a más de un millón de comerciantes, de merchants online. Y, bueno, estamos lanzando, pues lo que he comentado antes, verticales de negocio nuevos. Porque al final, el tener al merchant ya captivo hace que tú puedas ofrecerle unos servicios integrados en la solución que estamos dando de e-commerce. Súper, súper interesantes, ¿no? Entonces, no es solo cómo está creciendo la compañía, sino el número de merchants, sino en los servicios que estamos ofreciendo a esos merchants. Y ese cross-selling de servicios dentro del mismo software es muy, muy interesante. Por darte números, lo que pasa es que los números ahora mismo están un poco, con todo el tema de COVID, están, o sea, no tenemos un forecast para acabar el año, ¿no? Pero antes del COVID, el objetivo de la empresa era facturar 1.6 billion, ¿vale? Que son 1.600 billones de dólares. Y la idea era, por lo menos internamente, volver a duplicar esa base de merchants que tenemos en todo el mundo. O sea, que con el tamaño que tenemos ya, seguir duplicando año a año o seguir creciendo por encima del 50% es una salvajada. Es una pasada, es una auténtica pasada. Aparte, desde fuera, yo tengo la sensación esa de que se va a seguir duplicando durante tiempo, ¿no? O sea, que tenéis margen de crecimiento más que de sobra. Sí, por darte algunas cifras, en España estimamos que, teniendo en cuenta también las soluciones que hay hechas in-house, que son un 38% de los e-commerce en España, de momento tenemos una penetración de mercado muy bajita, entre un 3 y un 5%. Entonces, capacidad de crecer en España, pues, muchísima. Entonces, hay muchísimo espacio para seguir creciendo. No, seguiremos viendo, seguiremos viendo un montón. Voy a lanzar algunas preguntas que eso nos han ido haciendo. Podéis contestar, quien queréis de los 3, habrá algunas que os encajen más 8 a digital, alguna más a Kinshop. La primera nos la hace Pablo de Universidad de e-commerce, que nos dice, ¿desde qué otras soluciones de e-commerce vienen empresas a Shopify y hacia qué plataformas se marchan cuando se marchan? Y ahí pide que nos mojemos un poquito. Venga, que me mojo. Llevamos un Black Friday de año y medio de magentos. O sea, con el cambio de magento 2, pues, llevamos un montón de años, o sea, un montón de tiempo moviendo magentos, no gigantes, sino magentos pequeños que aterrizaron ahí muy mal hechos, casi todos, a Shopify. Y se van, se van muchos, a veces a magento y luego vuelven, que también tenemos algunos que van y vuelven, y a Salesforce. Salesforce está pegando. Entonces, sobre todo cuando entramos en entornos complejos así grandes o casi eso son muchas veces que también tenemos marcas de este estilo, ¿no? Que ya tienen incluso el Salesforce implementado, pero utilizan su Shopify Plus para ese Product Market Fit, ¿no? Entonces, prueban, van mucho más ágil y algunos de estos se nos escapan después a Salesforce, ¿no? Vale. Algunos por ahí. Vale, pues, oye, se habéis mojado, se habéis mojado, que eso se agradece. Otra preguntita, nos decía Bryce, ¿cómo internacionalizar con Shopify? Divisa, SEO, varios Shopify, Langify, aquí yo creo que también encaja la parte que decíais de Shopify Plus, ¿no? Que hay un punto donde te aporta mucho. Contarnos cositas. Igual puedo, esta la puedo pillar yo. Bueno, al final es un tema de cómo convierte el funnel, ¿no? Es el concepto de e-commerce que me imagino que todo el mundo tendrá, estará súper familiarizado con él. Pero hay desde cosas muy pequeñitas de traducción de dashboards y de tener, por ejemplo, atención al cliente 24 horas en español, hasta cosas un poquito más grandes de poder solucionar, de hacer más accesible, por ejemplo, soluciones de shipping. O de hacer de conexiones a ARPs que funcionen un poquito mejor, por ejemplo. O sea, hay cosas desde lenguaje hasta cosas muy técnicas de cosas muy específicas dentro del proceso de vender online. Sí, son esas cosas. Hay cosas, no sé, local billing, por ejemplo, seguimos cobrando en dólares, lo tendremos que cambiar en algún momento. Y yo creo que sobre todo el gran esfuerzo de localización va a ser traer muchos productos que no están disponibles en España, ¿no? Shopify Capital es un ejemplo, pero hay miles de servicios que estamos dando en Canadá y en Estados Unidos que no los estamos dando en España. Por ejemplo, la parte de hardware de POS del point of sale, pues tenemos que arreglarlo lo antes posible. Pero sí, son desde cosas muy pequeñitas hasta cosas que son críticas como el POS o el tema de shipping. Iremos siguiendo de cerca a ver cuándo vais trayendo que queremos el Shopify americano. Bueno, leñe, estamos en ella, estamos yendo bastante rápido, la verdad. Pero sí, sí, tenemos todas las ganas. A ver, en definitiva, cada cultura lleva su ritmo, tiene su nivel de aceptación, su nivel de uso del e-commerce, de las herramientas, ¿no? Y en cierto modo, es verdad, ¿no? Que todo se prueba primero en un mercado anglosajón, ¿no? Y luego ya va pasando el resto del planeta. Pero tampoco te diría yo que ese hecho te puede dar una excusa para no vender más, incluso para no internacionalizarte antes de que todo eso llegue, ¿no? Y a las pruebas nos remitimos de muchos negocios que sin X y o Z, que ya está por ahí fuera, que todavía no ha entrado aquí dentro, o sea, llegó a España, pues están teniendo éxito, ¿no? Genial, yo, perdón. Sí, o sea, al final, casi sin tocar España, tenemos una base de clientes bastante, bastante amplia. O sea, que estoy con Felipe con que no hace falta que todos los servicios estén ajustados, localizados y estén aquí. O sea, funcionamos súper, súper bien con lo que tenemos ahora mismo. Hay un aspecto también relevante en la línea con esto de cómo se creó el ADN de Shopify, ¿no? Y esto tuvimos la suerte de que nos lo contaran los fundadores en persona un par de veces que hemos estado por allá con ellos. Y es que la problemática que resuelve Shopify, volviendo a lo de antes, en modelos de negocio B2C, B2B, y en lo que son, digamos, e-tailers, pica-mortas, ¿no? Cubre el 80% de la casuística más general de un negocio, ¿no? De esa tipología, ¿no? Y el otro 20% se cubre con desarrollos adicionales, bien sean de agencias o de partners y demás. Pero cuando tú estás cubriendo ya con el core ese 80% y estás viniendo muy, 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 muy poquito, quizás donde estás fallando no es, digamos, en tus soluciones tecnológicas, sino en tu concepto de negocio, en tu producto, que igual no resuelve un problema, no tiene una demanda como tú te esperas, ¿no? Lo que pasa es que eso, claro, tú estás en la moral de tu idea. Pero a lo que voy, si tú tienes ese 80% resuelto, independientemente de que haya cosas chulas como que se pueda finalizar un checkout dentro de Facebook, ¿no? Que se puede en Estados Unidos, en Canadá, en Naterra y aquí todavía, ¿no? Y ese tipo de cosas que irán llegando, a nosotros nos gusta decir que desde ya, desde hace tiempo, las excusas ya no van a pasar, ¿no? En ese sentido, sí, el negocio, obviamente, es un negocio. Claro. ¿Y vosotros cuando internacionalizáis e-commerce españoles con Shopify, o sea, ¿cuáles son las cosas principales que hace, no? Es decir, oye, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta o qué aplicaciones utilizáis? ¿Cuál es el paso de internacionalización cuando tienes una tienda en Shopify? O sea, el proceso de internacionalización que es algo que hay que explicar muchas veces porque una cosa es que te puedan comprar desde todo el mundo y otra cosa es que tú estés preparado para vender a todo el mundo o des ese paso, ¿no? Te diría que vuelve a ser transparente a la tecnología, como hablábamos antes, ¿no? El escenario en Shopify se complica, entre comillas, cuando no estás en plus, en la línea en la que no existe un botón de clonar tiendas, que son solo las tiendas de extensión, ¿no? Que existen únicamente en plus. Por eso cuando arrancas un proyecto de internacionalización donde en teoría deberías enfocarte, ¿no? En un país y no en por dónde, por qué camino vas a crecer, pues y pensar que no todo el mundo lo va a tratar bien o lo va a hacer bien en esa línea, pues lo ideal suele ser tener las cosas separadas. Es decir, yo pongo una licencia de Shopify para cada país y ahí aprovecho una pregunta que he visto por ahí, empiezo a conectar las herramientas de marketing auto, ¿no? De email marketing auto, vea ese Connective, vea ese Klaviyo, vea ese Salesman Agua, la que sea, contra cada una de estas licencias de Shopify me va a funcionar mejor que si estoy normalmente metido con aplicaciones tipo Klaviyo, digo, tipo Langify y demás para hacer traducciones sobre tu propia página, ¿no? Normalmente el camino suele ser ese, una tienda para cada zona, para cada región o para cada país. La realidad muchas veces es que la gente piensa que por tener la tienda en otro idioma ya va a tener ventas desde otros países, ¿no? Entonces, que bueno, el que quiere, y de hecho ves y nosotros hemos visto alguna marca curiosa donde de repente empiezan a tener ventas de otros países y no tienen la página traducida. Lo que pasa es que el producto es tan particular, tienen una presencia de marca tan chula o tal que la gente se apaña a comprar ahí como pueda. Entonces, bueno, el checkout de Shopify está bastante, o sea, es muy bueno en esa línea, entonces casi que puedes comprar a ciegas sin que te da igual lo que ponga. Sí, sí, es siempre igual más o menos, o sea, es muy fácil de reconocer. Os voy a hacer otra pregunta, nos hacía por aquí David Quirán, que pregunta, ¿es Shopify caro con respecto a otras plataformas cuando tienes cierto volumen de ventas? Que también es otra de las cosas que se suelen escuchar o preguntas que se hace la gente. Bueno, lo primero un gran abrazo a David, que le conocemos desde hace tiempo y Héctor, creo que te he cortado, pero... No, no, dale, dale, dale tú. Bueno, que es caro y que es barato, ¿no? Hay que ver cómo se hace ese cálculo, ¿no? En definitiva, si a ti la tecnología o tu plataforma o tu ecosistema te está ayudando a vender más, comparando, vamos a ver, o dicho de otra manera, tú puedes vender 3 millones de euros o 5 o 10 con cualquier plataforma, o sea, no nos vas a oír a nosotros decir que con Shopify sí y con otra no, ¿vale? Mucho depende de cómo quieras tú construir ese camino o básicamente hacerlo, ¿no? Desde luego, a nosotros, con nuestra filosofía de software en la nube, de probar tu modelo de negocio lo antes posible y el resto de características que has hemos dado, no se nos ha ocurrido nunca hacer un cálculo del que ha salido que es más caro, ¿vale? Entonces, y repito, hay muchas variables ahí que no son, no puedes ponerle un número, ¿vale? Entonces, lo puedes ver mirando hacia atrás, ¿no? Pero yo te diría la pregunta también al revés, ¿no? Es más caro otra plataforma que Shopify en ciertos volúmenes de negocio, siempre y cuando coincida, obviamente, con un modelo de los que hemos comentado de casa Shopify, ¿vale? Claro. No podemos entrar a valorar entornos, yo qué sé, muy complejos, ¿no? Lo que es en esa línea, en esa pregunta que me parece súper buena de David y yo creo que ha planteado alguna vez algún diálogo por Twitter y tal. El tema es que Shopify hace evidente a la gente que en el e-commerce no sabe ni sumar ni restar. Entonces, que de esos hay muchos. Y de repente te das cuenta, te lo pone todo negro sobre blanco muy rápido y algo que en otro entorno a lo mejor duraba más tiempo, aquí dura menos. Por eso te diría que Shopify igual no está pensado para esas marcas, empresas y demás que no tienen margen. Pero, bueno, realmente no está pensado, el e-commerce no está pensado para marcas que no tengan margen. Pero en otra gente se plantea que pueda tener un cierto capital X y se monta una tienda como el que se compra un piso antes como si fuese una inversión y lo que pasa que aquí luego, pues claro, que no lo puedo entender de ninguna forma. Y Shopify te pone más en evidencia esa historia de que sin margen vas más complicado. Tal cual, pero David tiene mucha razón porque es un tema que se plantea muchas veces y es más un asunto de, bueno, yo conozco el modelo clásico, ¿vale? Este lo desconozco, entonces enseguida tengo que hacer mis cuentas y valorarlo, ¿no? Claro. Pero no es. También hay un tema que, bueno, ya perdí la pista en otras plataformas, cómo se hace o cómo se puede llegar a hacer, ¿no? Pero si tú creces en, o sea, si eres una marca que estás creciendo rápido y de repente empiezas a crecer con tropecientas aplicaciones, te conviertes en un ecosistema complejo, de repente Shopify está muy bien pensado como todos los, así ahora que no se escucha a Quincho, como todos los software en la nube, ¿no? Para que vayas instalando de aquí, de allá, poniendo de a tal y tengas modelos de micropagos por muchos sitios, ¿no? Entonces, de repente te encuentras con una marabunta de cosas que podrías estar resolviendo rápidamente con otras herramientas igual de fuera, ¿no? Que conectan de forma adaptiva casi con Shopify y resolviendo por muchos, sobre todo los elementos vinculados al marketing y hacia adelante o bien hacia atrás, ¿no? Casi ahí te encuentras con, no sé, por decir algo que entendamos fácil, la típica aplicación que vale 10, 15 dólares de poner pop-ups comportamentales para aquí, para arriba, para arriba, para abajo y por detrás tienes conectada otra herramienta de email marketing auto que ya te hace eso, ¿no? Y tienes 5 licencias y tienes eso pagado 5 veces. Bueno, pues eso llevaba a n, pues a veces te encuentras con esas cosas que el software que estás pagando, pues se te suben. Claro. Yo tengo un apunte también que igual añadir, estoy trabajando con otras personas que trabajan en otros países donde estamos lanzando y he de decir que España es un mercado súper price sensitive. El precio es una variable súper importante cuando en otros países hay variables que pesan un poco más, ¿no? Yo entiendo que es una variable muy importante, pero sí que es cierto que en España tendemos a mirar mucho el precio cuando hay otras variables como, por ejemplo, cuando, o sea, elegir una plataforma de e-commerce al final es hacer una apuesta por un caballo que funciona bien, pero es un caballo que va a tener una carrera muy larga si las cosas van bien, ¿no? Buscar una solución que tenga la competitividad suficiente como para dar una solución a la última en todos los momentos es súper importante también, ¿no? Al final puede que haya otras opciones que tengan precios más bajos, pero que puede que no estén preparadas para la carrera a medio-largo plazo tecnológica que el e-commerce está planteando hoy por hoy, ¿no? Y hay una parte también de apostar por un player que pueda estar un poquito haciendo catching up con la evolución del mundo del e-commerce que es que es muy importante, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero sí que en España miramos mucho el precio pero dejamos de lado muchísimas variables que son súper importantes como la que acaban de mencionar. Claro. Aparte, muchas veces, lo habéis dicho antes, la gente no hace la suma de cuánto realmente le cuesta otra solución. Es decir, pues, yo a veces lo he escuchado, ¿no? Si esto es open source, vale, y hay tus servidores y los programadores que tienes. Lo bueno y malo que tiene Shopify es que te pone ese número muy delante. A veces, cuando echas el número, dices, joder, es mucho dinero, pero al menos es tan transparente que lo puedes ver. Mira, voy a hacer una pregunta que nos han hecho que es directa para Quincho, que nos pregunta Tomasi, ¿se contempla por parte de Shopify asistencia técnica desde España? Actualmente, debido a la diferencia de horarios, a veces se demora un poco. Saludos desde Bilbao. Mira, este es paisano. Joder, un saludo especial. Tenemos un equipo que está ya en Dublín y va a crecer en principio. O sea, que ya tenemos gente en la flanja horaria y ese equipo está estimado que vaya creciendo en los próximos meses. Vale. Venga, genial. Pues, eso son buenas noticias para aquí. También nos preguntaba Pablo de Universidad de Ecommerce si tenéis planes para tener formación online en español para vendedores usando Shopify, que, bueno, que es algo que en Estados Unidos sí que le habéis dado mucha caña al tema formativo. No sé si se refiere a formación interna o a formación a través de partners educativos, que es algo que sí que estamos empezando a hacer y tenemos ya algún otro curso oficial. Si es internamente, de momento, no he visto que haya ningún plan en el medio plazo, pero a través de lo que llamamos educational partners estamos ya trabajando con gente, sí. Pues, seguramente le interese eso porque Pablo tiene Universidad de Ecommerce, o sea, que, bueno, que te persiga. Sí, sí. Pablo, tírale ahí un email a Kincho, que algo sale. Vale, mira, voy a mirar. También preguntaban, que habéis respondido antes un poquito, pero, bueno, si queréis, la respondemos en más profundidad con qué plataformas de marketing automation se integra mejor Shopify. O, si queréis, casi vosotros en vuestro día a día, a Kincho lo excluimos seguramente para que no tenga que mojarse por nadie y que luego le echen la bronca, pero vosotros en vuestro día a día, ¿cuáles preferís? Está para Felipe. Bueno, nosotros en lo que es el marketing, automation sobre todo estamos ocupados con lo que es el email marketing, ¿vale? Y ahí trabajamos mano a mano desde hace ya, yo diría que 5 años, con Klaviyo. Klaviyo que se escribe Klaviyo. Nos ha costado aprender a pronunciarlo, ¿no? Es una empresa que básicamente hemos acompañado desde los inicios. Está en Boston y que se ha convertido en un auténtico monstruo de la mano, digamos, de Shopify, ¿no? ¿Y por qué? Porque conecta a las mil maravillas con el core, ¿no? Con lo cual conoce absolutamente todo lo que está ocurriendo ahí y luego tú ya por otro lado con tu materia gris, ¿no? Y tu conocimiento, digamos, marketero eres capaz de crear diferentes reglas que basándose en ese conocimiento que tiene la herramienta, pues, automáticamente, ¿no? Están saliendo más. Yo creo que en España tenemos Connective, ¿no? Esto que abarca un poquito más, ¿no? Pero, vamos, de hecho, ya te digo que Klaviyo que empezó con el correo, pues, está, digamos, habiendo más parceras, ¿no? A mí me gusta mucho Connective, aunque no hemos trabajado directamente con ella en herramientas de optimización, pero que sí que nos han venido clientes con la herramienta ya puesta, ¿no? En otra plataforma Va muy en la línea de Klaviyo También hay portaaviones tipo Shaves Manago que conectan bien y otras herramientas de este estilo, ¿no? Que van muy de la mano La diferencia de Klaviyo quizás frente al resto es que te pone delante o sea, te pone delante de forma automática porque, por ejemplo, la gente de Connective sé que lo está haciendo, lo hacen ellos toda esa materia gris típica que funciona en muchísimos e-commerce, ¿no? Entonces, la implementación es relativamente rápida la conexión con Shopify es directa muy, muy, muy fácil y te van enseñando tienen toda una formación para ese merchant que en ocasiones no tiene mucho tiempo de pensar, ¿no? Y que gente que compra de forma habitual o que como podemos ser nosotros, ¿no? Pues puede estar muy entendiendo que hay, pues, desde el típico recuperador de carrito que es algo que debería tener todo el mundo sí o sí pues todavía encuentras que gente no lo tiene puesto no lo tiene bien puesto no lo usa bien o esas cosas, ¿no? Y de ahí, pues, para arriba, claro Salesmanago es otra que nos hemos encontrado muy a menudo, ¿no? En relación ya con Shopify Guay Yo simplemente decir que Connective es de Murcia y yo es que soy muy... un puntito extra por ser de aquí, Leñe que eso siempre ayuda y encima le están dando mucha caña Mira, voy a hacer una pregunta que he visto que Fabián López que es de Turrones y Dulces y Econmaster la ha hecho y tiene un pelín de mala leche pero creo que tiene su punto y es bueno responderla La super pregunta ¿Es Shopify malo para el SEO? ¿Tenéis ejemplos de buen SEO? Creo que a día de hoy es la principal barrera o miedo y es verdad que en muchos sectores por ejemplo, ¿no? Cuando comparas WooCommerce con Shopify el que es de WooCommerce siempre saca la carta de cuando ya no tiene otra te saca la carta del SEO y entonces, bueno te quedas jodido Excusas Quincho Pregunta picante La verdad es que sé que es una de las cosas que tenemos que mejorar en en el producto está súper identificada como challenge y bueno es que no tengo tampoco puedo comentarlo mucho porque no o sea, no sé no conozco exactamente cuál es el la barrera que supone pero sé que está mapeada como una de las una de las cosas que tenemos que ajustar para el mercado y Yo me voy a mojar yo me voy a mojar si tienes una ferretería online compitiendo con Amazon y con el Leroy Merlin a Magento a PrestaShop del tirón y a trabajar fenomenal el SEO y demás si tienes una estrategia de contenidos quizá y seguramente puedas hacer prácticamente lo mismo con Shopify de una forma más ágil ¿no? pero pero sí que es cierto que los puristas de del SEO pues desde la parte de la URL que no puedes tocar y otras cosas que en la que no le puedes meter mano o no le puedes meter mano tan fácil Shopify tiene esa esa pata un poco un poco ahí para arreglar que que no sé cuánto de peso tiene a la medida que cada vez el el SEO en el en el corto plazo porque estamos pensando ¿no? en un proyecto de más de largo plazo en el corto plazo donde hay muchísimas marcas ¿no? pues tiene tanto tanto peso ¿no? Vale venga Fabián pone alguna alguna otra cosita de subdominios y tal que la vamos a dejar que ya son truquis eso ya ya que los pregunte por privado yo quería hacerle una una pregunta ahora a quincho porque el otro día Juan González Villa que es bueno un consultor SEO y muy metido en mundo e-commerce ponía un comentario en LinkedIn bastante interesante que decía algo así como que Amazon cuenta con 8 millones de vendedores de los que solo son 2 activos mientras que hay unas 800.000 tiendas de Shopify y esto lo conectaba con con la lo que está haciendo ahora Google Shopping de intentar integrar en Shopping todos los catálogos de las tiendas de Shopify que se veía en la noticia hace poco que no tengo yo 100% claro si es un acuerdo entre Shopify o Google o cómo está siendo todo eso Sí, sí, sí es un acuerdo Cuéntanos un poco cómo esto cómo es el acuerdo y la pregunta de fondo es ¿es esto un intento de ir contra Amazon? Es que tiene su WhatsApp Está bien pregunta picantita empezando por la última si es algo para ir contra Amazon no creo que sea algo o sea, creo que es algo para aportar valor a los merchants y ya está si aportar algo a los merchants significa tener una ventaja para poder competir contra lo que hay que en este momento es Amazon pues sí sí que esperamos que tenga algún efecto y sí es un deal que ha pasado o sea, ha sido entre Google y Shopify es un deal oficial y bueno veremos qué tal qué tal funciona pero los datos que tengo de tracción de los primeros días son bastante buenos Vale Mira, parafraseando a Harley que es el CEO de Shopify en Amazon te compra lo que necesitas en Shopify lo que quieres yo creo que eso eso va de la mano de lo que comentábamos antes de que de que va más a lo que es crear una marca ¿no? que bueno aparte de lo que está comentábamos en los dropshipping o de la cartería que está cumpliendo pero esa frase a nosotros particularmente nos parece bastante queda claro queda muy claro bien, bien aparte nota hay una competencia que vamos a ver próximamente que ya con la aplicación de Shop también ha sido como un poquito más explícito quizás el decir oye ya no solo es un mundo de tiendas sino que encima las canalizo de alguna forma siguiendo con el picantito y demás Pablo Universidad e-commerce nos pregunta ¿qué podéis contar del romance y posterior desamor con MailChimp? que esa es otra pregunta divertida a mí me falta mucho contexto para esta la verdad porque llegué en octubre y me perdí un poco el final de la telenovela pero a nosotros es que nos pilló enamorándonos de Clevio con lo cual no nos dimos mucha cuenta pero vamos estamos seguros que si rascamos al final por algún lado saldrá la variante del dólar luego también había debates sobre el dato sobre el tiempo es el dato donde viaja donde va pero nos pilló enamorándonos de la siguiente y también sobre las dependencias al final una empresa que tiene una dependencia tan alta con un servicio en concreto no suele gustar claro y sobre todo siendo ya tan grande o sea puedo quizás en época de crecimiento es un player una alianza que te puede ayudar a crecer porque al final facilitas que todos aquellos merchants que utilizan MailChimp pues vean con mejores ojos utilizar Shopify quizás pero a día de hoy ya es que se han tornado las o sea se ha voltado el tamaño de las compañías es curioso venga nos preguntaba Ana en un mundo post-COVID ¿os planteáis que la expansión en España sea con personal trabajando en remoto? si os planteáis abrir oficina física ¿dónde sería? esto es como un poquito más de empresa es una muy buena pregunta al final desde luego que el tema de COVID está cambiando como las empresas piensan en el tema del workspace Twitter ayer anunciaba que los empleados no van a tener que volver a la oficina nunca más por ejemplo y yo estoy en remoto ahora mismo o sea yo cuando fui contratado me dijeron vete a donde quieras y hay gente incluso que está trabajando para otros mercados que está en España que no no les culpo yo creo que yo creo que o sea es un poco temprano para responder la pregunta pero no me extrañaría nada que hubiese un equipo que no estuviese localizado en una oficina física vale lo veo bastante factible lo veo pasando oye oye mola 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 venga otra pregunta también nos hacían por aquí si tenéis previsto integrar el protocolo de pago PSD2 dentro de Shopify Payments uff el tema el tema de los el tema de las pasarelas de pago ahora mismo está está un poco bloqueado y por compartir un poquito de información interna está viendo la estructuración y estamos viendo maneras de organizar un poquito todo el tema mejor y y ahora mismo lo que te puedo decir es que los últimos meses ha estado un poco parado y parece que el próximo mes va a estar un poco parado no me extrañaría que el día de mañana añadiésemos nuevas pasarelas de pago a Shopify Payments pero ya te digo que que es una es un hinge no es no es algo que tengamos en la cabeza es una opinión personal sí bueno hace poco sabéis se ha integrado un partner con el que se hace eso a Bizum juraría ¿verdad? sí money money pero no es una integración con Shopify Payments vale sí esa parte pero bueno porque está la acción de integrarlo en una tienda Shopify aunque no sea con Payments vale también nos preguntaba Rafael Almagro si veremos alguna acción comercial potente de Shopify en España a corto plazo ojalá que sí yo creo que sí yo creo que veremos algo de aquí a final de año espero pero sí la idea es hacer crecer el país lo más rápidamente posible de la mejor manera posible también pero sí yo creo que haremos algo bueno aquí encho se la iluminó un pelín la cara o sea yo creo que algo algo tiene en mente lo vamos a dejar ahí estoy en ello ahora hay que ir a Canadá a por las pelas pero sí yo creo que sí nada te daremos energía cuando te vayas para Canadá te damos nuestra energía para que vayas con fuerzas esta pregunta es un pelín técnica pero bueno nos pregunta Manuel que tiene una tienda abierta recientemente sobre máquinas de ozono de 10 productos que tiene 6 ya están agotados y lógicamente no puedo venderlos sin embargo entro de forma personal en el proveedor y sí que hay existencias no sé si tenéis alguna idea o eso suena a dropshipping puede ser sí tiene pinta tiene pinta yo es que no sé ni escribir esa palabra no es broma creí que era una al principio estaba creí que era una pregunta sobre el administrador de Shopify sí pero no pero supongo que lo que está comentando es que la conexión de ese check del stock en el proveedor externo que tendrá conectado depende de a través de qué plataforma lo tenga no sé si pues está claro que nos están hablando bien un problema de conexión digo yo porque si el proveedor tiene tiene producto y tú lo tienes enganchado ahí y tú tienes cero pues es que algo no te está no te están sirviendo bien la información vale pinta por ahí vale nos preguntan por aquí también pregunta picante lo dice Javier Baides pregunta picante y en línea con Pablo de Universidad y Commerce dice que en su e-commerce tenemos Shopify y veo que tienen datos para convertirse en plataforma de CRM y marketing automatizado ¿alguna idea o no tenéis nada en mente o no se sabe? yo no tengo ni idea la verdad vale a ver la plataforma en sí te da digamos el comienzo eso que has comentado de la gestión de stock hablo del core ¿vale? de la gestión del stock del CRM ahora está el email marketing que incluso se ha puesto para que la entonces bueno puede dar esa esa visión de que va por ahí ¿no? pues el tiempo dirá si no lo sabe quién son nosotros todavía menos pero en definitiva repito y vuelvo a lo de antes te da ese 80% digamos de una casuística que en teoría se cubre en cada uno de esos pequeños modelitos aparte de que luego hay aplicaciones que uno puede digamos instalar ¿no? y digamos engrandecer esa funcionalidad vale también nos pregunta Sofía que para ¿cuándo el post se empecé? pues una muy buena pregunta yo creo que no lo vamos a ver te puedo decir para cuándo no va a estar seguro más que para cuándo va a estar es un tema muy prioritario en España el tema del POS porque el POS porque al final España es bueno tampoco voy a entrar por ahí pero yo no lo vamos a ver yo creo que hasta final de año como pronto vale año que viene casi ¿no? sí o sea no lo sé igual las cosas aceleran muchísimo y lo tenemos antes pero pero va a tardar porque al final es un tema es complejillo vale complejillo bueno nos queda claro también nos pregunta Tomasi entre Clavillo y el nuevo Shopify Mail ¿cuál elijo? la verdad que la noticia del Shopify Mail lleva días ¿no? no creo ni que llegue a semanas no nos ha dado la vida ni siquiera para entrar pero entendemos que volviendo a lo que decimos antes se cubre una casuística relativamente sencilla yo me atrevería a decir sin haberlo visto en detalle que si eres un usuario avanzado es decir si tienes materia gris para juguetar con herramientas de marketing del tirón a clavillo o a clavio si estás empezando con ello pues qué mejor manera que con tenerlo integrado ya dentro del core oye pues guay nos pregunta Fabián que hasta cuándo estará la prueba gratis de 3 meses yo creo que Fabián está pensando en montar un negocio llámanos Fabián llámanos no sabemos todavía es que es una muy buena pregunta no sabemos cuándo va a acabar el periodo gratis de 90 días aquí te diré que hay confusión porque la gente ve eso de los 90 días gratuito y entonces claro que me puedo poner a vender sin que me cueste nada toda esta infraestructura que tengo alrededor y no eso es el caso lo que se ha puesto 90 días es el periodo de prueba es decir te está dando más tiempo para organizarte y crear digamos tu fiesta claro pero desde que vendes desde que vendes pagas normal vale bien está muy bien matizado Felipe porque hasta yo pensaba que era de otra forma vamos pincho corrígenos pero no no es verdad es verdad es el caso y me atrevo a decir como es lógico es decir que cuando empiezas ya a usar toda la maquinaria si haces dinerito pues paga dinerito claro está claro venga última pregunta y luego ya nos voy a hacer un par más ya de futuro la última que nos hace el público es que nos preguntan ¿con qué curries prevén poder integrarse con facilidad próximamente? pues al final depende el tema de tratar con empresas como Correos o como Seguro como miles como no hay miles pero como muchas otras es que sus equipos de desarrollo son muy pequeñitos y los recursos son muy limitados entonces depende más de ellos que de nosotros de momento estamos trabajando con un par de agregadores que están funcionando bastante bien en España y bueno pues lo que tarden ellos nosotros la conversación la tenemos abierta desde hace mucho tiempo pero ya hay agregadores que acabamos de acabamos de empezar a trabajar con Packlink por ejemplo y y está funcionando bastante bien y y luego tenemos hay proveedores que que no están disponibles para de manera pública o para marchas en España pero que están operando muy bien como Kangopal por ejemplo vale guay mira ya te voy a preguntar algo un poquito más que empieza a ser hacia futuro ¿no? Shopify creo que hace muy poquito ha levantado 1500 millones de dólares puede ser vendiendo 2,1 millones de acciones 1300 y y y y acabas de lanzar el lector de tarjetas para integrar en en la tecnología POS ¿qué hay detrás de este movimiento y qué se está cociendo? ¿no? porque es una cantidad de dinero como para para hacer muchas cosas A ver, la empresa yo creo que la última vez que mire los números tiene ya una caja bastante potente de 2.5 billion y esto ha sido yo creo que un tema de oportunidad, ¿no? Al final el mercado está valorando a empresas como Shopify de una manera bastante buena y han decidido que es una buena oportunidad de convertir esos stocks en más caja, ¿no? Para financiar muchísimas cosas, me imagino, o sea, que no ha descaminado ese pensamiento, pero ¿hacia dónde va exactamente? Pues me imagino que creo que gran parte de ese dinero va a ir a la expansión internacional porque, como he dicho antes, al final la historia de Shopify va muy ligada a una historia de crecimiento muy rápido y luego a tema de lanzar esos verticales de negocio dentro de la solución de una manera más rápida. Pero concretamente, o sea, conectar esa levantada de dinero con el tema del lector de tarjetas, no lo sé. No sé si es un poco exótica o tiene razón, pero no tengo ni idea. Yo lo he tirado, digo, a ver si sale algo. Pero es súper buen punto. Al final la empresa lo que está viendo es que estamos viendo un momento muy chulo a nivel de mercado y yo creo que se ha lanzado a aprovechar el momento. La verdad es que una de las cosas que más me ha sorprendido de Shopify es lo bueno que es el leadership de arriba y la verdad es que la confianza en ellos dentro de la empresa es absoluta. Son gente muy buena. Tobias es un máquina. Vosotros le conocéis, yo no le he conocido todavía, pero es un genio. Yo lo he escuchado en algún podcast que sabías no hace mucho y es que le escuchas y a mí se me ponen los pelos como escarpeas de decir, pero qué capacidad y qué visión tienes. Y cuando ves la historia de Shopify es que ha estado continuamente innovando. O sea, una tras otra, sí, sí. Que a mí me parece muy complicado porque lo normal es descarrilar unas cuantas y acertar unas, pero es que ha sido una tras otra. Está muy bien. ¿Cómo veis el futuro de Shopify más allá de esto? Quince, tú tienes una visión de Shopify de aquí a 5 años y luego también, Felipe, Héctor, también contarnos vuestra visión. ¿Quiereis empezar vosotros? Empiezo yo. Yo empiezo yo si queréis. Dale. Porque va a ser la más corta y igual la menos interesante, pero a mí, o sea, el e-commerce está creciendo a la velocidad de la luz. O sea, las proyecciones de crecimiento son altísimas y no solo de crecimiento del pastel, sino de cómo se está, de cómo está evolucionando como industria en general. Entonces, me parece como muy atrevido hacer una predicción de cómo va a ser el e-commerce porque todo el tema de comandos de voz, por ejemplo, es algo nuevo. No sabemos nada de ello, pero puede que tenga un papel importante en el comercio el día de mañana. Hay plataformas nuevas, todo el tema del IoT, o sea, todo el tema de compras a través de dispositivos que ahora mismo no podemos hacerlo, pues va a ser muy interesante también. Pero yo creo que se viene una cantidad de innovación en el mundo del e-commerce brutal. Lo estamos viendo hoy en día, pero yo creo que es que me cuesta ver a 5 años vista dónde puede estar el e-commerce en general. Venga, vosotros puedes, si no os animáis a 5, a 3, ¿no? O sea, ¿hacia dónde ves que va Shopify y como vosotros estáis tan implicados o incluso qué os gustaría a vosotros que pasara? A ver, yo te voy a dar un plan un poquito así más filosófico, ¿no? Que es, digamos, la bola que ha empezado Shopify hace 15 años, ¿no? Y que es a nuestro modo de ver es imparable, ¿no? Y es que de alguna manera, como dicen los propios fundadores, está, digamos, democratizando el comercio. Lo está simplificando, lo está haciendo accesible para compradores y vendedores de cualquier tamaño, ¿no? Yo tengo un par de años más que vosotros, ¿no? Pero hace, yo que sé, 15 años, cuando uno os iba a comprar unos vaqueros, unas zapatillas, pues tenías en mente, sobre todo nosotros que somos hombres, pues una marca, ¿no? Casi, o dos, ¿no? Es decir, el comercio, lo que es la venta, estaba en las grandes corporaciones, estaba en las grandes marcas. Ese escenario ahora es completamente diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos que va a seguir? Pues que va a seguir capacitando a esa nueva marca, a ese emprendedor, que en España también todavía, como vemos en otros sitios, seguimos aprendiendo, ¿no? De lo que es emprender, sacando nuevas funcionalidades, nuevas cosas punteras, como comentaba Quincho, pero como decimos, estamos en una bola que no queremos que se vaya a parar en el corto plazo, ¿no? Salvo que a Tobías o a alguno más del board, pues de repente ya dirán, me voy a mi isla, ¿no? Y se acabó la fiesta y cerramos el chenibito. Pero vamos, eso es bastante poco probado, ¿no? Sí. Quincho, el 20 de mayo hacéis el Reunite, ¿no? Un evento tal. Algo que nos puedas adelantar y también, ¿qué esperar ahí, no? Si alguien se quiere apuntar, ¿por qué se tiene que apuntar al Reunite? Bueno, para la gente igual que no lo sepa, al final Shopify organiza anualmente una conferencia para, tanto como para agencias, como para partners de técnicos, como para merchants, para anunciar lanzamientos de nuevos features y anuncios en general. Tenemos súper explícitamente prohibido adelantar ningún tipo de información. Había que intentarlo. Tampoco es que tenga muchísima visibilidad, si te soy sincero. Vale. Pero el hecho de que si va a organizarse, cancelase y que hayamos decidido hacerlo es que tampoco quiero crear hype y que las expectativas sean brutales, pero habrá cosas que anunciar chulas. O sea, si no se ha decidido esperar e intentar hacerlo un poco más adelante es porque hay cosas chulas que anunciar. Vale. Fernando, me encantaría darte algún sneak peek, pero... Yo me lo imaginaba, yo pregunto, digo, como ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. Eso es un... También, por otro lado, para quien quiera seguir formándose sobre Shopify, ¿lanzáis un podcast o os estáis reconvirtiendo los meetups en podcast, verdad? ¿Estáis un movimiento al respecto? Sí, estamos aprendiendo de ti, intentando ser capaces de dominar los podcasts. Hicimos un meetup virtual con Fran de HOF hace un par de semanas o tres y no fuimos capaces de grabarlo del todo bien, entonces ya quedaba así para los que estuvieron. Esperamos que los siguientes vayamos terminando de redondearlo. La idea es seguir un poco la línea de lo que hemos ido haciendo, ¿no? De mostrar proyectos y casos y marcas de cómo utilizando la tecnología y abrir un poco también la mano donde no es solo Shopify, sino todo el ecosistema que va alrededor, ¿no? Desde agencias, partners, desarrolladores de aplicaciones, servicios, cómo todo eso ayuda a lo que yo creo que es el gran facilitador del comercio, como decía Felipe antes, y cómo las herramientas que estaban antes en manos de grandes marcas solo, pues ahora están accesibles en manos de pequeñitos. Y seguir tratando de ayudar dentro de lo que es la comunidad, pues a que se aprenda un poco más en el uso de la plataforma, cómo gestionarla, cómo manejarla. En esa línea también hay un grupo de Facebook que se llama Emprendedores Shopify, que creo que es donde un poco hemos creado una comunidad un poco de habla hispana, que siempre está un poco abandonada dentro del mundo de Shopify, ahora ya no tanto, pero estaba al principio un poco perdido, ¿no? Y desde ahí también alguna pregunta que he visto que igual no se ha contestado en ese grupo de Facebook, bien nosotros, porque ahí no está Shopify, o bien otros partners que hay dentro del grupo, o bien los propios merchants que a veces nos ponen a nosotros mismos cosas delante de los ojos que no sabíamos, contestan y se hacen un montón de cosas, ¿no? Que también es interesante. Perfecto. Vale. Tenemos entonces el grupo de Facebook y para seguir vuestros eventos, podcast y demás, o hdigital.eu, ¿verdad? Sí. Venga, pues ya sabéis, todos a seguiros por ahí. En Twitter también está, que es el mismo nombre, bueno, entonces en Facebook y ahí andamos. Y muy pronto también aquí en Crowdcast también. Venga, pues eso. Siguiendo tu estela. Bien, 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 que sí, que aparte Crunkaz mola mucho. Pondré enlaces en las notas del episodio. Acabamos ya, no sé si queréis decir algunas últimas palabras antes de acabar. Que gracias por la invitación, Forti, que es un programazo y que ha estado muy chulo. Se ha pasado volando el tiempo, además. Y luego también gracias a Hdigital otra vez, que la verdad es que no solo a Shopify como empresa, sino a mí personalmente me ha echado un cable muy grande aterrizando. Y nada, que muchas gracias. A vosotros, a vosotros, a vosotros. Lo dicho, muchas gracias, Quincho, muchas gracias, Héctor y Felipe, que lo habéis hecho todo esto posible. También muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando en directo o en diferido, que se los sacaremos también en podcast y vídeo. Y poco más.